Aquí no hay que activar nada, ¿cierto? No, esto es como para llegar al otro lado, no más. Y aquí es como medicina y ese tipo de cosas. ¡Bacán! Hay municiones, pobre. No tengo ni idea. Y un baño. Hay píldoras en el baño, extrañamente. No sé por qué hay píldoras en el baño. ¿Tendré municiones? Ahí la puedo... La cara me encuentra municiones. Acuérdame. Ya. ¿Dónde está? ¿Dónde? Por acá. ¿Dónde? ¿Le muestran a nosotros? Sí. Aquí, dentro del camioncito, hay más píldoras. ¡Eh, tío! ¡Eso duele! ¡Torre! ¡Ah! Hay nuestros infernos. Bueno, una ambulancia. No, no van a ver cómo está bien. ¡Witch! ¡Witch! ¿En serio? ¡Witch! ¡Sí! 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 ¡No lo puedes! ¡Halter! 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 ¡Cuidado! Casi asusto a la Witch. No pasen, nena. ¡Ahí esta! ¡Ahí esta! ¡Ahí esta! Está chucada. ¡Ahí esta! ¡Sí, hay que pasar deladito nomás! Y si no vuelte cerca mucho más Eh, David, ven, entra a la casa Entra a la casa Llévate ese tarro de encina Llévate ese tarro de encina Ese tarro de encina que estoy Ese tarro de encina, ese, ese, mira Ese, al lado tuyo, al lado tuyo, güey Ahí Ven, ven, dívatelo para acá Aquí corran nomás, no ves que los güeyes del lado Sigan corriendo No, no ves que el tarro de encina Térale a los buenos con el tarro No lo botí Deja un tarro aquí al medio Deja un tarro aquí al medio, tíralo ¿Ah? Tira el tarro ahí ¿Aquí? Un poquito más allá, atrás tuyo Tíralo atrás tuyo Bien, alma Yo voy a tirar ¿Y se va a llenar? Sí Se va a llenar, pero va a que se llenar aquí Uno acá, ya Toquen a la puerta, molesten a la puerta El curita que está loco Hazle con el curita que está en la cabeza Así me municiones ¿Dónde? Acá atrás Ya Hazle con el cura O el cura Ese El cura Maldito curable El simpático tocó en la campana Ya que aguanten ¡Oh, de dónde, mierda! ¡Cura, cumbiado! ¡Es un churinero! ¡Qué hay que aguantar! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Avanten con todo! ¡No! ¡No, churinero! ¡No, churinero! ¡No, churinero! ¡Oh, mierda! ¡No, churinero! ¡No, churinero! ¿Cómo va y pau? ¿Parece que se suena la orga? No, no se suena la orga ¡Ah, caí a los huevos y... ¡Ah, te... ¡Cuánto! ¡Cuánto la chucha! Ya, ¿me habían dado la vuelta? ¡Smoquer, hay una smoker, güey! Sí, el culito se transformó en una smoker ¡Ya, entren! ¡Uf! ¡Pero, güey! ¡Buena! ¡Está va a montar! Ya, bien, ya pasamos... ...la segunda etapa ¿Cuántos son? Son cinco Por cada campaña son cinco etapas ¿Cuánto te llamo? Tres Esta la va a celebrar... ¿O tres? O tres, ahí voy a ver... Calma... ...cuando cargue esta hueva ¡Oh, mis ojos! Hola, eres smoker Vamos a pasar a grabar... ¡Ah, las piernas! ...y... Perfecto ¡Hola! ¡Userías de YouTube! ¡Yo tengo vaja! ¡Yo tengo vaja! ¡Bajaron la otra vez! ¡Bajaron! ¡Carol! ¡Bajate! ¡Bájate! pero no es franco el espajero es como divertido la cara anda con dolor no importa con jugar no se le pasa si la veis una witch si que hay una witch donde esta? esta alla adentro donde no la veo ah esta arriba esta arriba el camion la witch ah si que de puta me siento valiente que de puta me caí mira me voy a poner al lado el camion un hunter a ver ponte al lado el camion un hunter a ver ponte al lado el camion un hunter brawish y esta la veis ah esta la veis a ver ponte al lado el camion para que se le ajo una moto que se le ajo una moto la moto se le ajo una moto a ver ponte al lado el camion a ver oh ehh bueno no la veo no la veo ehh sigue sigue vivo ya se que ya bajemos eh Pau ya dejame cambiar el arma sigo, sigo también vamos por nuestra arma preferida no la veo no la veo ya, ya hay alguna sigo también ah sigo ya hay una ah ah no la veo no la veo si oh no la veo oh mataron mataron hay un capa hay un capa vale vale ah chileo chileo púbrame fuerza ah ya vi la guichita ahí recarga ok ahí no 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 tengo gas para piel int pr ¿Dónde viene Autor Rojo? Ahí mira David fanatico de Autor Rojo Hunter No sigues como no se Boomer ¡Putaaaan! ¡Lo vi! Ahí estaba el Boomer ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Cancho! ¿Cómo le va a agarrar un smoker? ¡Me descanso de Anderoy! ¿Ahí está? ¡Me descanso! ¡Me descanso! ¡Me descanso! ¡Me descanso! ¡Me descanso! ¡Vamos! Voy a ver Al fin no me da del negro ¡Me descanso! ¡Me descanso! ¡Me descanso! No, está miedo que está... No, no está activado Ah, sí está activado Sí Sí, está activado Sí, está activado Sí, está activado Qué lindo Sí, está activado No sé... ¡Portón de chucho! ¡Ayuda detrás! ¡Tengo los mokers! ¡Tengo los mokers! ¡Tengo los mokers detrás! ¡Tengo los mokers detrás! A ver... Bueno... ¿Qué me ayudó? Entre paréntesis ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Ahí es que hago! ¡Ahhhh! ¡M*****! ¡Qué pasa! ¡Vamos! ¡Jajaja! 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 ¡Oh, allá hay Molotov! ¿Dónde? ¿En serio? Ahí... ¡Ahhh! ¡Cuántos! Es que no hay ¿No hay? ¿Sí ¡Ahhh!